¿Cuáles serían las claves del periodismo? Como yo lo veo, yo señalaría tres grandes ejes. El primer eje es la capacidad de adaptación al lector. Es decir, el lector ahora opera en un entorno digital y que tiene una enorme libertad de acceso al consumo. Es decir, pues hoy me conecto a una plataforma, mañana me desconecto, ahora estoy en una red social, ahora leo tu periódico. Por tanto, es un entorno completamente, bueno, muy competitivo. Por tanto, pienso que el periodismo, lo que yo he aprendido evaluando estos proyectos es, bueno, yo detecto buen periodismo cuando soy capaz de dejar de hacer tweets para poder explicar historias, para poder contar, bueno, cuáles son las consecuencias de un hecho noticioso que ya me ha llegado o cuáles son, bueno, cuáles son las consecuencias en la vida cívica de un acontecimiento internacional, local o económico. A veces estamos obsesionados con cubrir todo el universo y nos valdría a veces con saber explicar a mi lector esa última obra o esa gran exclusiva o esa gran historia real, qué consecuencias tiene en su vida. Ese sería el primer eje. El segundo eje es la capacidad de adaptación a los soportes. Yo creo que el móvil, el dispositivo móvil personalizado, conectado, esto ya es el estándar. A mí me produce una sonrisa leer este el futuro del periodismo digital. Bueno, el futuro ya lleva aquí 14 o 15 años, ¿no? Por tanto, tenemos que tener claro que hay que crear un periodismo que esté disponible en esas interfaces, que sea amigable para las pantallas, que sea capaz de conectar con ese consumo móvil, ¿no? Móvil o uícuo, ¿no? Y que sea capaz de, bueno, pues de adaptarse al espacio donde está el lector, ¿no? Y por último, yo creo que hay una idea de, un poco más de negocio, que es la idea de que el periodismo tiene que ser un servicio, no es un producto. Un servicio significa que cubre o que atiende a los nuevos hábitos sociales, que se participa en una lógica, en unos nuevos códigos semióticos y culturales, ¿no? Que es el streaming, que tiene que ver con las grandes plataformas, que tiene que ver con el corto plazo. Bueno, pues ese es el entorno en el que estamos, ¿no? Por tanto, yo creo que es más importante dejar de pensar en el periodismo como un contenedor de noticias que se almacenan, que se imprimen y se distribuyen, como en un contenedor donde el lector puede acceder para intentar entender más cosas y quizás precisamente participar en esa experiencia de contenido, de producto y de servicio a la comunidad. Los premios y los reconocimientos son un llamado a la reflexión, nos ayudan como sociedad a identificar cuáles son los grandes temas del momento, cuáles son las preocupaciones de la audiencia y también cuáles son los temas que están en la conversación pública. Yo creo que en el ámbito del periodismo no hay nada más importante. El periodismo existe porque tiene lectores, el periodismo existe porque tiene impacto social. Por tanto, estos premios son un buen reconocimiento a ver cuáles son esos temas. Es un poco mirarse al espejo e identificar cuáles son las inquietudes que tiene la sociedad colombiana en este momento. Yo creo que el periodismo juvenil es un espacio muy interesante. He disfrutado leyendo muchos de los trabajos de estudiantes de distintos centros, escuelas y facultades de periodismo y encuentras una forma nueva de encontrar algunas ideas. Yo creo que esto es importante para mí, que ya no soy tan joven ni mucho menos, porque me permite entender que hay una nueva generación que tiene intereses distintos a los míos, que se expresa de otra manera y que plantea el acceso a la tecnología y a la narrativa de una forma bastante natural. Yo, por decir algo, en redacciones menguantes, con menos profesionales, encuentro que ese periodismo juvenil puede dar una conexión con la audiencia flotante que está por ahí, por los streamings variados, y que a lo mejor podemos reconducir hacia el periodismo convencional. O sea, sin ninguna duda, creo que sería relevante incorporar estas conversaciones a la estructura de los periódicos. Para mí es una gran oportunidad de acercarme a Colombia y al periodismo colombiano, de conocer cuáles son las agendas, las inquietudes. Y también, como español, me enriquece muchísimo la riqueza léxica, la diversidad de expresiones. Yo creo que esto para mí es una maravilla y un lujo poder aprender de multitud de textos, expresiones, giros, lingüísticos, vocabularios. Para mí ha sido un curso acelerado de lectura en español y he disfrutado mucho. Este es el gran reto. No sé si se pueden dar muchos consejos, pero se pueden compartir experiencias, se pueden compartir ideas. Los consejos creo que es muy atrevido. Primero, yo diría, uno, abandonar esa cultura de la redacción como un espacio cerrado. La redacción tiene que ser un espacio abierto donde entren todo tipo de actores, hemos dicho antes científicos de datos, también antropólogos, analistas de audiencias, jefes de participación. Yo creo que la redacción como un espacio abierto es una primera buena recomendación. Lo segundo es no dejarse maravillar por el último invento, la última red social o la última maravilla que nos vendan las empresas tecnológicas, sino centrarse en cuáles son los básicos del periodismo. La tecnología es importante, pero tenemos que saber cómo está esto sirviendo a mi comunidad de lectores, cómo puedo hacer algo distinto. Y por último, yo creo que cualquier recomendación a una empresa periodística tiene que tener un trasfondo ético, un código deontológico, una forma de impulsar cuál es el rol del periodismo en las sociedades abiertas y en las democracias liberales. Yo creo que el periodismo tiene que contribuir al pensamiento crítico, tiene que contribuir a la persecución. Quizás se suena demasiado al análisis de las políticas públicas y tiene que contribuir a la ciudadanía mediática, que yo creo que es esa expresión que prefiero por encima de la alfabetización, prefiero la idea de una ciudadanía mediática que capaz de entender el periodismo, para qué le sirve y cuáles son esos avances. Por tanto, esa conciencia ética del periodismo sería mi tercera reflexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!